Un mundo de misión, con el suacito, en contra de mí Si, yo soy, yo soy famosa, la gente que sí te va a curar La cubanita, la gente que no se va a usar En el sueño de mi vida, paseando corazones Una melodía, y dos de mal me canciones Si, yo soy, yo soy, yo soy famosa, la gente que sí te va a curar La gente que sí te va a curar Un mundo de misión, con el suacito, en contra de mí Si, yo soy, yo soy famosa, la gente que sí te va a curar ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!